hola bienvenidos de nuevo a mi canal aunque me veáis con el tapete de corte no vengo hoy con ningún tutorial vengo con el vídeo que os prometí en el primero del mes de septiembre el bullet journal os dije que iba a ser un poco gracioso y os voy a enseñar una serie de cosas que hice y que compré en mis principios y ya digo que son cosas que hice y que compré y que no he utilizado para nada pero mi neura de principiante antes de conocer las tiendas especializadas de scrap online pues me dio por comprar compulsivamente cosas que luego no he utilizado voy a empezar enseñándoos una serie de cosas que hice y que no me han servido de nada por ejemplo hice esta tabla de plegado con cartón corrugado y lo vi en algún tutorial pero luego a la hora de pasar la plegadora pues como que no me servía y cogí un cartón duro incluso por detrás hice la pues esto los cuadritos y sinceramente tiempo y dinero bueno el cartón corrugado tampoco es muy caro tiempo perdido porque no lo utilice para nada ahora os voy a enseñar esto que lo tengo aquí y que son sellitos que hice yo con goma eva son a ver cómo lo podéis ver bueno pues yo iba recogiendo las tapitas de botes de leche veis aquí están mis iniciales ag amparo gomar no quiero que os refleje un corazón con tapones de agua un trébol de la suerte una mariposa otro corazón más chiquitín lo que hacía era que recortaba varias piezas de goma eva y a ver es que quiero que lo veáis en los una florecita una estrellita este sol y esta luna estas formas irregulares este rollito así todo está hecho con goma eva mi inicial una florecita y smile si os digo la verdad bueno están gastadas porque lo utilicé en mis principios en algún álbum que hice el primero de todos que recogía fotos de las manualidades que iba que tenía antiguas y no lo he utilizado es cierto que la gente se dedica a carbar sellos especializados pero os digo la verdad lo utilice entonces y ya no lo he vuelto a utilizar si encima le añadimos que yo entonces no conocía las tintas de estampar pues se me ocurrió comprar estas estos tampones en color negro en color rojo y en color azul estas que se utilizan para estampar los sellos de oficinas bueno pues dinero y tiempo perdido porque no me ha servido de nada y ahora en esta cajita que me dio la veterinaria de simba que es mi chula voy a ir sacando una serie de cosas que he ido comprando y que no utilizo para nada y voy a empezar con los chizallas compré en un bazar este me funcionaba bien la verdad porque además se podía abrir era de 12 por 2 bueno ahora cuesta un poco de abrir pero vamos que me iba muy bien pero qué ocurrió que se me gastó la cuchilla y ya no le he podido volver a utilizar creo que me costó 8 euros y no he vuelto a encontrar cuchillas que les sirvan para esta cizalla si alguien no me sirven las que compro por aliexpress ni las de fiscas y luego está ya sí que fue no va más creo que me costó dos euros y a la primera de cambio se me rompió y al principio pues sí que la utilizaba un poco como plegadora pero nada dinero perdido voy a ir sacando más cositas que hay por aquí bueno pues al principio me dio la neura por comprar tijeras de formas algunas me las he utilizado está así porque estás como hacen este borde si que las he utilizado a veces para hacer alguna tarjeta así en tono vintage o algo así otras tijeritas más tijeritas más tijeritas esto no sé qué es lo que hace aquí no sé si es esto era un punzón mira buscaba yo punto y está en la compren tiger de ciza ni la he estrenado así que tengo tijeras de formas para dar y vender que en mis principios sí que las solía utilizar pero luego al encontrar las troqueladoras de bordes pues la verdad es que los he utilizado más a ver que hay más por aquí bueno pues antes de comprarme los entintadores yo cogí de mi padre pues unos sellos le quité los tampones le puso le puse velcro veis tengo dos y compré esponjitas de maquillaje hay mucha gente que no utiliza los los aplicadores de ranger y con esto le va bien pero una vez que que me compré los aplicadores primero el rectangular y luego el redondo que me gusta más pues esto se ha quedado aquí en esta cajita vamos a ver qué más hay en la caja de las sorpresas también hay estas pintas a ver que había otro paquetito por ahí a ver si me dejan encontrarlo todos los trastos que hay por aquí creo que son de scrap collection estas pues al principio no conocía las cintas de estampar pero la primera de cambio pues se me no sé si las veis bien al principio veis es que la negra hasta sea y la verde es que se se me soltaron enseguida y luego estas también las iba comprando la única que utilizado un poquito más es la dorada un poco para dar para intentar algún borde o así pero yo me quejaba de los sellos que no estampaban y en realidad lo que no estampaban eran las tintas ya digo que no tengo nada en contra de estas tintas de scrap colección pero por lo menos a mí no me han dado buen resultado y ahora os voy a enseñar porque un día os dije que os iba a enseñar todas las reglas que me había ido comprando pero os voy a enseñar las que no me hacen falta para nada por ejemplo me compré esta con las letritas las letritas son tan pequeñinas que no me han servido para nada me compré una regla normal solo en centímetros me gustó esta que creo que costaba 60 céntimos en naranja solo está en centímetros no sé para qué no la he utilizado nunca luego vi esta que tenía la montañita y digo mira bien así estaba en centímetros y en pulgadas así lo puedo sujetar luego para utilizar el cúter pues se me ocurrió comprar esta regla que me costó un bastón en un bazar y no me sirve porque al final bueno no se nota pero los bordes se me van rompiendo en resumidas cuentas os voy a enseñar si aunque no debería hacerlo aquí pero bueno la regla es que sí que utilizo esta de té que la compré hace mucho tiempo que me va fenomenal para no torcerme tengo dos de metal para cortar con cúter aunque la que más utilizo últimamente es esta porque tiene este material que queda fijado a la superficie estas pequeñitas que me va muy bien esta está solo en que en centímetros y esta está en centímetros y en pulgadas y luego pues compré dos la primera que compré era fue esta de 50 centímetros está en centímetros y en pulgadas hasta 20 pulgadas y cuando tengo que medir pues cartulinas grandes pues me va muy bien sin embargo hace poco pues fui a bueno hace un tiempo y encontré esta de metal que me puede ir mejor así que el resto de las reglas que tenía por ahí pues no las necesito para nada siguiendo un poco con las reglas pues me dio antes de encontrar los sellos de abecedarios o los abecedarios por comprar estas reglas que tienen las letritas no sé si lo veis tienen sus letritas es una regla además que va con centímetros y pulgadas y estas en mayúsculas al principio las utilizaba la verdad con un rotulador pues iba bordeando y quedaba bastante bien pero una vez que encuentras los sellos y las pegatinas pues estas reglas como que no las utilizo y ya la repanocha de las compras pensando en que iba a poder actualizarlo con stencil pues se me ocurrió comprar pues estas reglas de niños que tienen dibujitos un perrito, un hueso, un pollito, las caritas, a ver aquí hay más, un elefante, un osito, una mariquita un avión, un teléfono además tiene como para dibujar los bordes y esta de aquí no me costó muy caro, yo la pensaba, digo bueno pues para hacer algo, ¿qué pasa? que por muy fino que sea el rotulador, aquí dentro por ejemplo no entra y pues nada, dinero gastado en borde y seguro que por ahí tengo alguna cosilla más que compré o que hice en mis principios que no me ha servido para nada pero bueno, este vídeo lo tenía ideado desde hace bastante tiempo y pues ahora he encontrado el momento para poderlo grabar y publicarlo espero que os haya gustado bueno yo me he reído un poco con todas esas cosas que están ahí que ahora después de haber grabado el vídeo pues las voy a guardar escondidas porque no las voy a utilizar y me gustaría que me dejarais en comentarios si a vosotros también os ha pasado este tipo de cosas cuando empezasteis de que ibais comprando cosas o que ibais construyendo herramientas low cost y luego habéis terminado por comprar la herramienta digamos original pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado, que os hayáis reído un poco y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo